En la industria de consumo, la transformación digital es una gran oportunidad, yo creo, para todos. En el mundo de consumo, nosotros lo estamos viendo como una oportunidad tanto para crecer como para expandir márgenes. ¿A través de qué? A través de eliminar muchísimas ineficiencias que existen hoy en toda nuestra cadena de valor, en todo nuestro sistema, y estar más cerca de los clientes, generando valor para ellos y generando valor para nuestros accionistas. Los clientes están siendo mucho más informados que antes, saben mucho más las características de los productos, qué funciona bien para ellos, qué no, son mucho más vocales, cuando hay algo que no les gusta o cuando tienen alguna duda, tienen maneras de comunicarse muy ágilmente, muy rápidamente, y también son mucho más exigentes en por qué cosas están dispuestos a pagar. Por el lado de las empresas, esto también trae grandes oportunidades, porque nos permite, primero, entender mucho mejor al cliente. Segundo, poder responder más rápido a él. Y por último, podemos diseñar productos y servicios que realmente le creen valor, que realmente hagan una diferencia. La generación de valor, en nuestro caso, tiene que impactar variables de negocio claras. Y yo creo que hay fundamentalmente dos. Esto tiene que hacer crecer la venta y tiene que hacer crecer los márgenes. Cómo logramos que la venta y los márgenes crezcan utilizando tecnología digital es buscando eliminar estas ineficiencias que te comentaba.